La bomba, sentimiento y corazón ¡Ay, nada más! ¡Agué, maná! Ya sé que tú eres aprendiste y todo Ya sé que no eres titular de nada Te has discutido sobre muchos temas Pero en mis socios ninguno ganabas Y es que no sabe nada de melota No te vendo nada de fútbol Si no conoces la literatura ¿Para qué te haces? ¡Oye, pa' qué! ¡Para qué te haces! Están hablando de fotografías De medicina, de carpintería Y si ya no sé qué hace, traga el tema No te vendo nada de fútbol sin ninguna pena Y es que no sabe nada de melota No te vendo nada de fútbol sin ninguna pena No te vendo nada de fútbol sin ninguna pena No te vendo nada de fútbol sin ninguna pena Gracias por ver el video 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 Muchas gracias